Es el momento de la firma entre el alcalde de Chiclana y el presidente del Cádiz Club de Fútbol a través de un convenio de colaboración en el que ambas partes quieren promocionar el deporte. Esto ha tenido su traslado a la presentación del campus del equipo amarillo que se va a desarrollar a mediados de julio en nuestra ciudad y que se ha convertido en la referencia en cuanto al número de participantes en los distintos campus. ¿Cómo están? Bienvenidos. Enseguida les vamos a contar los detalles porque es interesante especialmente para los que este verano quieren dejar a los más pequeños a buen recaudo y además que puedan disfrutar. Bueno, enseguida entrapos en materia. Antes, como siempre, en titulares, lo esencial. El turismo enfocado a la salud cobra mayor importancia. Son cada vez más las personas que se apuntan a paquetes turísticos en los que se incluyen balnearios, spas y otras ofertas para relajar cuerpo y mente. Es ahí donde desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha querido poner el acento y formar a profesionales en torno a esta iniciativa a través de un curso que comenzará en breve. El Colegio Al-Ándalus acoge este sábado la segunda jornada agroecológica y de alimentación saludable. La Asociación El Semillero es quien organiza esta jornada que contará con charlas, mesas redondas, mercadillo e intercambio de semillas y talleres. El precio del montaje de casetas de feria se reduce un 5% respecto a años anteriores. Así lo ha confirmado hoy el Gobierno local tras aprobarse la adjudicación por algo más de 100.000 euros a la empresa Monda Rosado. Dice el delegado de Fiestas que de media se ha bajado el precio de la instalación de casetas en un 5%. El Ayuntamiento y el Cádiz Club de Fútbol firman un acuerdo de colaboración con el que ambas partes compartirán actividades y eventos deportivos. Uno de ellos se ha presentado hoy, como es el campus que organiza el Equipo Amarillo en el mes de julio dirigido a menores. Este sábado se disputa la quinta edición del Duatlón de Menores y la vigésimo quinta edición del Duatlón Ciudad de Chiclana que se celebrará en la mañana del domingo. Los organizadores prevenen una alta participación y valoran el apoyo institucional y de los deportistas para con esta modalidad. Ya les contábamos en la portada de nuestro informativo que el Ayuntamiento de Chiclana y el Cádiz Club de Fútbol firmaban hoy un acuerdo de colaboración entre ambas entidades con la idea de dar cabida a la promoción del fútbol y a cuantas actividades favorezcan la práctica del deporte. Una de ellas, que también se ha presentado hoy, es el campus del Cádiz Club de Fútbol que se va a desarrollar, tomen ya nota, del 9 al 13 de julio en Chiclana. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, han firmado un convenio de colaboración entre ambas partes para el uso de instalaciones deportivas en la ciudad y la colaboración con equipos del municipio. Durante el acto, el alcalde de la ciudad ha destacado la importancia de esta firma, por lo que supone el Cádiz Club de Fútbol en la Bahía y en Chiclana y por las ventajas que encontrarán los clubes y escuelas locales gracias a este acuerdo. Es que la cantidad de chiclaneros y chilaneras que van y que acuden a Alcarranza desde siempre es muy importante y a pesar de algún vaivén negativo o menos positivo que ha tenido el Cádiz en estos años atrás, pues la gente de Chiclana y los chilaneros han estado ahí. Tenemos la suerte de que el mejor jugador nacional que ha vestido los colores del Cádiz es de Chiclana, Pepe Mejía. Tenemos la suerte de que el ayuntamiento siempre se ha vinculado a nosotros, siempre nos ha echado una mano, como en este caso, en este convenio de colaboración, en el cual nosotros aportamos nuestros conocimientos para que todos los chavales y chavalas de Chiclana puedan crecer futbolísticamente y en cualquier ámbito al que nos requieran. Tras esta firma se ha rubricado el acuerdo de celebración de la cuarta edición del campus de verano del Cádiz en el municipio. Este evento está previsto que se desarrolle del 9 al 13 de julio en Novos Antipetri, complementando los entrenamientos de fútbol con otras actividades en la zona. Es una obviedad que todo lo que organiza la Fundación Cádiz Código de Fútbol está enfocado a que se pueda hacer un evento en el que los chavales se integren, tengan una actividad lúdico formacional, aprovechen ese espacio privilegiado que nos da el fútbol para educarse en valores, para pasar buenos ratos, para convivir. Los interesados en tomar parte en este campus de verano del Cádiz Club de Fútbol ya pueden realizar la inscripción y ver toda la información al respecto en la página web del Cádiz o en las oficinas del club en el Ramón de Carranza, especificando que va dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años y que el precio será de 100 euros para los no abonados y de 90 para los abonados. Este precio incluye dos camisetas y unas calzonas adidas, la invitación para los cuatro partidos del Trofeo Carranza, actividades acuáticas con Novojet durante el campus, asistencia médica y una fiesta de clausura el 13 de julio. Tan solo un dato más, y es que Chiclana fue la sede que más menores congregó el año pasado después de Cádiz con 160 niños. El turismo enfocado a la salud va a más, aumenta el número de personas que se apuntan a paquetes turísticos en los que se incluyen balnearios, spas y otras ofertas para relajar cuerpo y mente. Es ahí donde desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha querido poner el acento y formar a profesionales en torno a esta iniciativa a través de un curso que va a comenzar en breve. Uno de los aspectos que todavía no se habían abordado en cuanto a la oferta turística de Chiclana a través de cursos de formación era el de Guía Turístico de Salud. Según el delegado de Fomento y la delegada de Salud con esta iniciativa, quieren preparar a personas, sobre todo licenciadas en turismo, a que conozcan el potencial que tiene la ciudad en este sentido. Basta citar propuestas saludables como la que ofrece el Balneario de Fuente Amarga, los tratamientos a base de sal en el Centro de Recursos Ambientales, Salinas de Chiclana y otras alternativas como la hidroterapia, spa, turismo termal, dietética, nutrición, quiropráctica y fisioterapia. El curso de Guía Turístico de Salud, una nueva iniciativa formativa acreditada y gratuita de 50 horas de duración, se desarrollará del 25 de abril al 9 de mayo en el Museo de la Ciudad. Debemos seguir ampliando la oferta turística de calidad de nuestro municipio y es verdad que tenemos un sector económico predominante como es el turismo, pero tenemos que ampliar las miras para abarcar esa estacionalidad de sol y playa que también nos hace falta, pero que tenemos que ampliar a lo largo del año intentando conseguir esa ansiada desestacionalización. La duración de esta formación será de 50 horas entre el 25 de abril y el 9 de mayo, mientras que el plazo de inscripción será hasta el próximo 18 de abril en las dependencias de la Delegación Municipal de Fomento. Se trata de un curso abierto a toda la ciudadanía, aunque tendrán prioridad aquellas personas tituladas en turismo, medioambiente, sanitario, estética y belleza, que cuenten con conocimientos de idiomas, experiencia en el sector de la hostelería y sean residentes en Chiclana. Y ya que estamos hablando de salud, a quienes les preocupe la alimentación saludable y el respeto por la naturaleza, esto les va a interesar. El Ecológio de la Andaluz acoge este sábado la segunda jornada agroecológica y de alimentación saludable. Es la Asociación El Sevillero la que organiza este día, que contará con charlas, mesas redondas, también un mercadillo e incluso intercambio de semillas y talleras. Quienes estén concienciados con los productos ecológicos y su consumo podrán adquirir interesantes conocimientos en la segunda jornada agroecológica y alimentación saludable que se celebrará este sábado 14 de abril en el Colegio Al Andaluz. Un evento que comenzará a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 6 de la tarde. Durante ocho horas, los asistentes podrán conocer el trabajo que desarrolla la Asociación El Semillero, así como las experiencias de distintas personas en esta materia y los beneficios de una alimentación saludable. Además, los presentes podrán intercambiar semillas y una comida popular con tapas y bebidas a un euro, así como talleres. Estamos sobreexplotando suelos, estamos tomando alimentos, no todo lo nutricional y lo saludables posibles y bueno, yo creo que en estas jornadas se nos van a aclarar mucho las ideas y va a ser, repito, que para mí es fundamental un espacio de encuentro de opiniones diversas y de información sobre hábitos saludables y consumo responsable. Porque los consumidores del semillero estamos interesados en saber qué comemos, pero además nos interesa muy mucho quién produce lo que comemos y cómo lo produce. Por otra parte, los productores y productoras del semillero quieren conocer las necesidades de nosotros, de los consumidores y consumidoras. Para ello, abren sus huertos, nos muestran sus técnicas, sus habilidades, sus conocimientos. Lo importante que vemos nosotras y nosotros en el semillero es que se empiecen a crear movimientos ciudadanos de estas características. Creemos que el cambio tiene que ir de abajo arriba y que todo este nuevo cambio de conciencia y de cuidado de la tierra y de las personas tiene que partir de los propios ciudadanos y ciudadanas. En cuanto al desarrollo de la jornada, destacar que a las 10 de la mañana será la recepción y media hora más tarde comenzará con la primera charla que dará lugar a otra durante la mañana. Posteriormente se ha organizado una comida popular, así como un mercadillo e intercambio de semillas. Ya por la tarde habrá distintos talleres sobre plantas medicinales, fertilizantes y finalmente una mesa redonda. Además, la organización ha previsto durante toda la jornada talleres infantiles. La tercera edición de la Semana de la Salud encara su recta final, ya que pondrá el colofón el próximo viernes. Antes, el jueves, a las 5 de la tarde, el Centro de Mayores Santa Ana acogerá la charla Envejecer activamente, memoria en movimiento y prescripción del ejercicio físico aplicado individualmente o en grupo. Además, a las 6 de la tarde será el turno de la ruta interpretada por las Salinas de Carboneros, que organiza la Asociación Toniza. Toniza. A esa misma hora, el Centro Vox será sede de la ponencia Alimentos Seguros y Nutritivos, que correrá a cargo del Colegio de Veterinarios. Esta tercera semana de la Salud se cerrará en la jornada del viernes, jornada que arrancará a las 8 y media de la mañana, con el taller Salud en todas las políticas, que se desarrollará en la Casa de la Cultura. A las 11 y media de la mañana, Afichi y el Hospital Piamet organizan el taller de técnicas de control del dolor en el Centro Vox, cuyos ponentes serán la psicóloga de Afichi, África Gómez, y la coordinadora de fisioterapia del Hospital Viamet, Laura Fernández. Además, a las 12 del mediodía, Alcer ofrecerá a la charla Hábitos de Vida Saludables en la búsqueda activa de empleo en la sede del Centro Arrebal, situada en la calle Laviz. La clausura de esta tercera semana de la Salud se realizará a las 8 de la tarde en la Peña Flamenca Chiclanera, con la actuación de un cuadro flamenco. El precio del montaje de casetas en la feria se reduce en un 5% respecto a años anteriores. Así lo ha confirmado hoy el Gobierno local, tras aprobarse la adjudicación por algo más de 100.000 euros a la empresa Monda Rosado. Dice el delegado de Fiestas que el objetivo es que se incremente el número de instalaciones de este tipo para la feria de San Antonio. Las asociaciones, empresas e instituciones interesadas en solicitar una caseta en la próxima feria de San Antonio, que se celebra del 12 al 17 de junio, podrán disfrutar este año de una rebaja en el precio del montaje después de que la Junta de Gobierno local haya aprobado la adjudicación del servicio de instalaciones, mantenimiento y desmontaje. Según explica el consistorio, será la empresa de instalaciones y montajes Mondaca Rosado, anterior adjudicataria, la que lo lleve a cabo por un importe de 103.000 euros durante los dos próximos años, lo que supone una rebaja de más de 4.000 euros respecto al presupuesto base de licitación. Esta medida ha posibilitado que el precio por metro cuadrado de caseta también se haya reducido en más de un 5% respecto al año 2017, pasando de 8,94 euros a 8,49 euros por metro cuadrado. Dice el delegado municipal de fiestas, José Manuel Vera, que el objetivo es facilitar a las personas y entidades interesadas que puedan estar en el recinto ferial, así como poder incrementar el número de casetas y que la feria de Chiclana pueda recuperar el esplendor de antes de la crisis económica. Hay que recordar que actualmente se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes de casetas hasta el próximo 27 de abril para presentar su solicitud en las oficinas de fiestas en la tercera planta del Ayuntamiento de Chiclana. Izquierda Unida Chiclana se suma a los actos por el aniversario de la Segunda República Española con la proyección del documental del olvido a la memoria, Presas de Franco. Un trabajo que recoge los testimonios inéditos de 10 mujeres republicanas que fueron encarceladas durante el franquismo y el coloquio. Izquierda Unida Chiclana se suma a las actividades de las jornadas memorialistas de abril que se están desarrollando durante esta semana para conmemorar el aniversario de la Segunda República Española con la celebración de un cineforum en el que se proyectará el documental del olvido a la memoria, Presas de Franco, después del cual se celebrará un coloquio entre los asistentes. Este emotivo trabajo, dirigido en 2007 por Jorge Montes Arguero, subdirector general de la Biblioteca Nacional, describe la miseria, la injusticia y el sufrimiento que vivieron en sus carnes numerosas españolas durante el franquismo. Gracias a los testimonios inéditos de 10 mujeres republicanas, se hace un recorrido por los años de calvario que pasaron en las cárceles franquistas. Este documental se podrá ver en Chiclana este próximo viernes 13 de abril a partir de las 6 de la tarde en la sede de Izquierda Unida Chiclana, en el residencial La Soledad Bloque 1. El Teatro Moderno acogerá el próximo viernes el espectáculo Primavera, protagonizado por Musgo, que dará comienzo a las 9 de la noche. Se trata de un concierto que es un canto a la alegría y al color, una invitación a la vida y a la felicidad. A través de un repertorio variado, desde versiones de jazz de los años 20 hasta temas actuales de lo más extravagantes, Marga Barre, su arpa y su apreciada banda, escenificarán en música y expresividad cómo el optimismo y la magia son las tendencias naturales del alma y el cuerpo. El coste de la entrada será de 7 euros en venta anticipada y de 10 el mismo día de la función. Los interesados pueden adquirirlas en la taquilla del Teatro Moderno o en www.tiquetentradas.com Abrimos la página de deportes. El cuarto circuito Golf Solidario arrancaba este sábado en Chiclana en las instalaciones de Campano y va a recorrer este año hasta 8 campos más en toda la provincia de Cádiz. Sepan que los beneficios de la recaudación se van a repartir entre asociaciones que trabajan con fines sociales, por ejemplo, la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Son imágenes de la primera cita con el cuarto circuito Golf Solidario que arrancaba este sábado en el campo de golf de Campano en Chiclana. Un evento que busca ayudar a niños con cardiopatía congénita, ayudar a paliar la pobreza y la exclusión social en la provincia o crear una conciencia que consiga una mejora de las condiciones de vida. En concreto se repartirá este evento por Golf Campano, Santipetri Hills, la estancia y el Real Novo Santipetri Golf Club en Chiclana. Además, Montemedio, La Cañada, Villanueva Golf, Monte Castillo y Benalup Fair Play Golf. Las asociaciones organizadoras son el Banco de Alimentos de Cádiz, Fundación Menudos Corazones, Agamama, Asiquipu, Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Cáritas San Roque, Hogar de Nazaret, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, De Conil y Cáritas de Arcos. Este sábado se disputa la quinta edición del Duatlón de Menores y la vigésimo quinta edición del Duatlón Ciudad de Chiclana, que se celebrará en la mañana del domingo. Las categorías que tomarán parte en esta cita son las de Pere Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, tanto en modalidad masculina como femenina. Las distancias que deberán cubrir variarán en función de la categoría de la que se trate. Esta quinta edición del Duatlón de Menores va a ser una buena oportunidad, una muy buena oportunidad para ver el potencial que tienen nuestros pequeños en torno a este deporte. Un deporte, como saben ustedes, muy duro, que compagina el sector de carrera a pie, con sector en bicicleta y que pese a ello no es obstáculo para que cada vez sean más los niños y las niñas pequeños, menores, los que toman parte en esta disciplina. Por tanto, el espectáculo estará asegurado. En lo que respecta a la XXV edición del Duatlón Ciudad de Chiclana, hay que reseñar que dará comienzo a las 9 de la mañana del domingo, con la salida para los participantes masculinos, a los que seguirán los paratriatletas y las féminas. Esta prueba, que tendrá categoría de Circuito Andaluz de Duatlón, estará compuesta por tres sectores. La participación será aún mayor que la del año pasado, que ya fue bastante numerosa, pero bueno, eventos de este tipo normalmente hacen que la participación crezca entre un 20 y un 30%. El hecho de que estemos este año aquí con un campeonato no es ni más ni menos que fruto del buen trabajo y el buen hacer de la ciudad de Chiclana, del Instituto Municipal de Deporte y de toda la ciudad en general por el apoyo y la comprensión que tienen con este tipo de eventos. Y es una apuesta más de la federación con Chiclana. Creo que es raro el año en que no estamos aquí con un campeonato. La inscripción sigue abierta y se cerrará este jueves 12 de abril a las 2 de la tarde y hasta el momento son unos 200 los niños y niñas que ya han formalizado esta solicitud. Los interesados deberán inscribirse en la página web de la federación, que es www.triadlonandalucía.org. Bien, ¿qué les parece ahora si de forma mucho más breve? Recapitulamos y les contamos qué ha sido noticia en las últimas horas en Chiclana. El turismo enfocado a la salud cobra mayor importancia. Son cada vez más las personas que se apuntan a paquetes turísticos en los que se incluyen balnearios, spas y otras ofertas para relajar cuerpo y mente. Es ahí donde desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha querido poner el acento y formar a profesionales en torno a esta iniciativa a través de un curso que comenzará en breve. El Colegio Al-Ándalus acoge este sábado la segunda jornada agroecológica y de alimentación saludable. La asociación El Semillero es quien organiza esta jornada, que contará con charlas, mesas redondas, mercadillo e intercambio de semillas y talleres. El precio del montaje de casetas de feria se reduce un 5% respecto a años anteriores. Así lo ha confirmado hoy el Gobierno local tras aprobarse la adjudicación por algo más de 100.000 euros a la empresa Monda Rosado. Dice el delegado de fiestas que de media se ha bajado el precio de la instalación de casetas en un 5%. El Ayuntamiento y el Cádiz Club de Fútbol firman un acuerdo de colaboración con el que ambas partes compartirán actividades y eventos deportivos. Uno de ellos se ha presentado hoy, como es el campus que organiza el Equipo Amarillo en el mes de julio dirigido a menores. Este sábado se disputa la quinta edición del Duatlón de Menores y la vigésimo quinta edición del Duatlón Ciudad de Chiclana, que se celebrará en la mañana del domingo. Los organizadores prevén una alta participación y valoran el apoyo institucional y de los deportistas para con esta modalidad. Antes de marcharnos, nos queda el dato del tiempo. No hay cambios en la previsión, van a seguir los chubascos más o menos intensos para este jueves y tampoco el termómetro nos aportará grandes novedades, manteniéndose en las temperaturas que venimos teniendo estos últimos días. Ahora sí, hemos llegado al final. Gracias por elegirnos un día más para informarse. También tienen nuestras redes sociales para conocer al minuto las noticias destacadas del día. Nada más. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.